hoy vamos a trabajar formas de saludar formas de saludar responder a los saludos formas de despedidas conversar con un amigo en la calle títulos aquí formas de saludar buenos días buenas tardes buenas noches hola que lo que buenos días buenas tardes buenas noches hola que lo que que tal hola que tal que lo que dame la luz háblame de ti como está usted saludo como le va que tal hola que tal que lo que dame la luz háblame de ti como está usted saludo como le va suscríbete al canal empecé a nadar pan español suscríbete al canal para abrir su potencial en la ángua botma no no no